Música Regresamos, regresamos Nos dejamos la mano de mano de Regino y la regresamos ¡Vamos! San Martín Pérez, Oaxaca, México. San Martín Pérez, Oaxaca, México. ¡Vamos a amarle esa cosa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la carrera San Martín Pérez! Los Estados Unidos, hechos del paisano El que ha dado estilo a la chilena bísteca Que se ha esparcido con la envidia por todos los relaciones del mundo Con el estilo único e inigualable de Los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Estados Unidos El canto ya con el show, ya no sé con el fin Si no hay nada, y su ritmo visitar Con el show, ya no hay nada 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 2-2 3-2-2 3-2-2 3-2-2 3-2-2 4-3 5-3 6-3 6-3 7-3 8-3 8-3 8-3 7-3 señores, señores, estamos de fiesta. Vengan los aplausos a la Virgencita de Guadalupe que se escuchen fuerte y que salgan del corazón. Vengan los aplausos señores, señores, estamos en este lugar, Linda Vista, Guerrero, municipio de Tlampa, de Confort, Guerrero. Nos vamos con la música mixeca para toda la raza que habla Tlampaneco. ¡Eso suena y dice! ¡Eso suena y dice! ¡Eso suena y dice! ¡Eso suena y dice! ¡Suscríbete al canal! 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 El Chapahua es un maldito, que en el mundo se levanta El Chapahua es un maldito, que en el mundo se goza Que el pecema de Chapahua se Levantosno a pelos mais El pecema de Chapahua se Levantosno a pelos mais En el mundo se levanta Ay, se triunfa la luz Ay, la bella está tocando Su lento punto para su Ay, la bella está tocando Su lento punto para su Ay, la bella está tocando Orale pues, por ahí quedó como lo han sido Señoras y señores, estamos de fiesta Chicos grandes, vamos a bailar, hombre Hoy estamos festejando a nuestra Virgen de Guadalupe Que donde quiera se festeja, sale Vamos a enviarle por allá más música Allá para el señor comisario municipal También, ¿por qué nombre? Allá para el señor suplente Continuamos Y los chicos del staff técnico Los chicos sin cerebro Por allá, sale, vamos a bailar con algo De la música de chileno Esto suena y dice Maravillaciones, caro Ánimo para el señor Arriba, linda pista, cartero Arriba, linda pista, cartero Sí, señor Así se baila con yo Para toda la familia Manteo La familia Manteo La familia Manteo Y eso es Así se baila Así no más Báilenle, báilenle, báilenle bonito Sosor A los dos amigos Los Alcones De linda pista, cartero A la familia Cortes Para mi compañía Manteo Para mi compañía Manteo Así se baila Ahora le voy a esperar Hay que comprarcito Señor, señores Estamos a placer Oye, oye, oye Qué chulo Así se baila Báilenle Oye, oye, oye Qué chulo El conjunto No está perdido No está perdido Está con luz Está tocando el conjunto Para el sol No está perdido Si lo pez está Está con gusto Y con ganas de tocar Sosor Sosor Así lo baila La raza del intervista Guerrero El conjunto Se clara con la emoción Se clara con la emoción El conjunto Marazón No tiene comparación Y no tiene comparación ¡Gracias! 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 Muy contenta porque estoy aquí Llegué mi hermosa cuando todo vino Siento tantas ganas de continuo platicar Como un chiquitita le ando vacilando Le ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá tornerá una silla para mí Un chiquitita viniendo a mirarme Hoy te voy contenta porque estoy aquí Hoy te voy contenta porque estoy aquí Un ch 마�tas que tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud!